Hola amigo, bienvenido a mi canal, mi nombre es Vani y el día de hoy te invito a que te quedes a ver este video porque voy a estar haciendo este look que es ideal ya para las fiestas que están a la vuelta de la esquina y además es súper fácil de hacer y súper glamuroso, así que no te vayas y quedas de ver el video hasta el final y bueno chicas, yo ya me adelanté a hacer un ojo, ya saben que me gustan un poquito más rápido los videos y no serlos tan largos además es más dinámico y bueno, más o menos se ve así el look de un ojo ahora, para hacerlo me estuve ayudando de esta paliquita que es de Beauty Creation, es la Esmeralda 2 yo ya me adelanté con las cejas y en esta ocasión estuve utilizando este lápiz que es de Essence junto con el polvo de Bisú y para estar perfilándolas utilicé este concealer que es de la marca Helden que me encanta para hacerme el perfilado o para usarlo de prebase de sombras, me gusta muchísimo y voy a estar sellando todo eso con esta sombra color beige que está aquí y lo voy a estar aplicando en el arco de la ceja hasta la cuenca del ojo no voy a sellarlo de abajo porque quiero que se vea más pigmentado y sobre todo, como voy a estar aplicando también otra vez con este concealer para hacer el limpiado de esta parte, pues no tiene caso hacer plasta sobre plasta entonces ahora vamos a utilizar este color naranjita que ven aquí en la paleta está súper bonito y tiene muy muy buena pigmentación lo voy a estar utilizando en la cuenca de mi ojo vamos a difuminar súper súper bien si se dieron cuenta, en este ojo traté de que tuviera un poquito más de concentración así que voy a poner un poquito más porque a pesar de que es una sombra de transición sí quiero que se vea súper definido el maquillaje ahora, con una brocha que sea un poquito más delgadita yo estoy utilizando esta voy a estar utilizando este color berry de que ven aquí y lo voy a estar aplicando en la cuenca del ojo pero no lo voy a estar llevando tanto hacia arriba solamente lo voy a aplicar en esta parte de la cuenca así para hacer un degradado y una transición entre el color naranja y este y vean lo pigmentados que están estas sombras a pesar de que estoy poniendo muy muy poquita sí se me hace una sombra muy fuerte les mandan saludos los perritos de mi vecina oye, qué cochino no sé si escucharon pero mi perro salió de su casa y se vino junto a mí solo echarse un perro bueno, ya que lo tengo así súper concentrado lo que voy a hacer es que con otra brochita lo voy a estar difuminando para que se integre mucho mejor los colores solamente para tener como una referencia vamos a estar utilizando este cafecito y lo vamos a estar llevando en la UV externa esto solo lo vamos a hacer para marcar los límites de dónde va a terminar nuestro maquillaje me encanta cómo se difuminan estas sombras se me hacen súper súper bonitas ahora vamos a hacer una pausa en esto y vamos a estar tomando nuestro concealer nuestro corrector y vamos a utilizar una brochita plana y vamos a hacer una especie de cut crease pero solo va a llegar a la mitad de nuestro párpado solo para limpiar la parte en donde vamos a poner la sombra metálica y obvio que quiero que se vea un poquito más definido ya tengo limpia esa parte estoy tratando de que se mantenga esta línea que divide de los colores que se mantengan más que nada los dos tanto el rojito este color verde que pusimos como el naranjita y ahora vamos a estar utilizando con una brochita plana a mí no me gusta humedecer las brochas porque luego el maquillaje como que se hace feo pero esta sombra no fue necesaria que la hiciera así y utilicé esta con una brochita plana y así tal cual la tomé y la empecé a poner sobre mi párpado y no les miento chequen ustedes cómo se ve o sea también ayuda que esté el concealer pero se ve súper súper bonita súper pigmentada y se ve muy parejito el color no se ve parchoso se siente súper suavecito cuando se aplica o sea es decir la neta está muy bonita esta sombra y ¿saben qué fue lo mejor? que no tengo caída de producto como me ha pasado últimamente con otras sombras esta se ha fijado muy muy bien ahora ya tengo esta parte así voy a regresar con la brochita y el color café que aplicamos aquí y lo voy a estar poniendo ahora sí integrado con este color que pusimos para dar un poquito más de profundidad ahora voy a pasar a hacerme un delineado en la parte de mis pestañas superiores y aparte en la línea de agua de adentro de mi ojo tanto inferior como superior y para eso voy a estar utilizando el lápiz de Bisú que es el Tintaline la verdad me ha gustado muchísimo y lo voy a estar aplicando este en las líneas de mis pestañas y ahora con mi delineador este es de H&M y me encanta porque este con este fue el delineador que utilicé para el maquillaje de la marca Ashley Lee y tiene doble punta pero lo mejor de este lado es que es un sellito de estrella entonces está súper súper lindo y con este me voy a hacer el delineador de gato y bueno yo con el delineador hecho disculpen que me ducharon la sobrita de la luz la verdad el sol anda medio extraño va, viene, va, viene bueno voy a tomar mi base de Ashley Lee en el tono Fair y voy a estarla aplicando con la misma esponjita de esa marca por lo que resta de mi cara sobre todo en la parte de la ojera porque ahí es donde ya voy a empezar a hacer mi maquillaje de abajo y necesito que esté esta parte bien hecha y como corrector voy a estar utilizando este de Essence de la línea Camouflage en el tono Nuz y lo voy a estar aplicando como mi base si tiene buena cobertura voy a estar aplicando con muy muy poquito producto ya tengo esta parte hecha de mi rostro ahora voy a empezar a terminar la línea de las pestañas inferiores voy a estar utilizando tres colores diferentes el primer color que voy a estar utilizando es este el naranjita y lo voy a estar aplicando para difuminar lo del delineador y voy a aplicar muy muy poquito porque no quiero que quede esta parte súper súper intensa y después voy a estar aplicando con otra brocha este color que también es un color verde pero es un verde ya tirándole casi a negro a oscuro súper oscuro y lo voy a estar aplicando con otra brochita plana por toda esta parte de las pestañas y voy a estar utilizando esta sombra que es con glitter pero es un hace un swatch muy muy bonito esta sombra la debería usar en otra cosa que sea la protagonista entonces la voy a poner aquí para que tenga como esos destellos pero no tan exagerado tiene un destello súper súper bonito voy a aplicar máscara de pestañas voy a estar utilizando la de Ashley Lee porque en verdad me tiene encantada la luz no está tan chida pero en verdad me dejan las pestañas súper súper bonitas y bueno el rímel lo voy a estar llevando en las pestañas superiores e inferiores ahora sí me voy a poner pestañas postizas yo estoy utilizando unas más dramáticas porque nunca es suficiente y estoy utilizando estas de Face Secret que se llaman Carmina y déjenme las enseño están súper bonitas yo ya las usé un par de veces y vean el modelo y bueno lo voy a poner rapidito la pestaña así que no tardo y en un abrir y cerrar de ojos ya estoy de regreso y bueno ya regresé de ponerme el pestañón loco la verdad son más pestañas súper súper largas la verdad me encantan y creo que a veces es necesario ponerse algo más dramático para un evento importante por ejemplo ahorita acción de gracias navidad las cenas de la oficina de navideñas y todo eso creo que es una muy muy buena opción ahora yo le puse glitter en esa cuenca en la cuenca en el límite de la sombra rosa y la sombra de transición con la berry pero si tú no eres de poner glitter o te cuesta mucho trabajo hacer este tipo de cosas lo puedes dejar así y se ve también súper súper bonito yo estoy utilizando este glitter que bueno es un delineador con glitter pero es de la marca Sanijé en el tono 03 y con esta brochita que tiene la puntita más delgadita más finita me voy a estar haciendo esta pequeña línea que divide las dos sombras y bueno así queda ya con el glitter yo les recomiendo que si lo van a poner lo pongan antes de las pestañas yo lo hice después porque quería primero que dieran cómo se veía sin glitter porque puede existir la opción de que lo dejes sin glitter si a ti te cuesta trabajo hacerlo o simplemente porque no quieres que brille demasiado que se vea demasiado excesivo tú lo puedes dejar así vamos a pasar con el rostro chicas estoy obsesionada con esta paleta de Ashley me encanta me encantan los rubores y me encanta el bronzer aunque no estoy segura si para este maquillaje lo voy a usar pero voy a estar utilizando uno de los colores que tiene aquí abajito para sellar lo que son las ojeras y esta parte del maquillaje para el contorno este si lo voy a estar haciendo con otra paleta porque considero que si necesito como verme un poquito más perfilada voy a estar utilizando la paleta de Wet n Wild la de Dulce de Leche que ya saben que es mi favorita para hacer contorno ahora voy a pasar con esta misma paleta de Ashley Lee voy a utilizar el rubor que está más clarito y lo voy a estar llevando en mis mejillas pero tratando de que sea en esta parte hacia arriba esta rosita es súper súper sutil entonces voy a pasar un poquito la mano solamente como para que se vea el colorcito pero con mi esponjita voy a pasar sobre el maquillaje para que se vea como por debajo de la piel ahora voy a estar utilizando el iluminador de Helden que ya lo tengo súper gastado y lo fui a buscar chicas y está agotado la verdad ha sido de los mejores productos que he probado de Helden yo ya lo puse tantito aquí en la nariz voy a quitar un poquito de las mejillas bueno voy a ponerle la esponja para que se humedezca un poquito esta zona y se combine todo y no se vea como la diferencia entre el rubor el contorno y el iluminador ahora hablemos de labiales si quieres que tu maquillaje se concentre en los ojos busca opciones más suaves por ejemplo este que es un gloss porque esta temporada se viene muy fuerte la tendencia de glosses este es un gloss con un poquito de color y es metálico pero se ve súper súper bonito los swatches se los voy a hacer de Bisú en otro video que ya está casi listo ahora si a ti te gusta como que quieres impactar quieres que valga la pena todo un color berry este es de H&M es un matte lip cream y el tono no tiene el tono pero si lo encuentro se los dejo en una cajita de información es matte y se ve súper súper bonito ahora si quieres más potencia y dices yo de aquí soy quiero que todo llame la atención puedes utilizar un labial metálico este es de la marca OLE súper económico es matte indeleble metálico este es color vino metálico y se ve súper súper bonito en mi caso no sé cuál opción pero las tres se las voy a estar dejando para que vean cómo se ve este look con estos tres tonos por fin que se metió el sol ahora sí les enseño el maquillaje ya terminado yo voy a estar utilizando esta opción del labial que es el gloss nuevo de Bisú siento que coincide mucho con respecto a las tonalidades que estuvimos manejando en los ojos pero los labiales se rompen en gustos y necesidades pero si tú quieres compartir qué otro color te gustaría para este look de ojos te invito a que me lo dejes en los comentarios yo por ahora me despido pero si te gusta este maquillaje no se te olvide regalarme un like suscribirte al canal por favor y sobre todo seguirme en mis redes sociales yo por ahora me despido pero espero verte muy prontito en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!